Música Y mi gente le saluda Enzidari, ya tu sabes Oye te hago la cordial invitación Este viernes 20 de mayo Al Coliseo República del Ecuador en Otavalo Ya tu sabes Vamos a estar presentando lo mejor de la salsa urbana Ya tu sabes Enzidari, va por ti Ecuador Música Música